Vamos con Alberto, Alberto Escudero. Tú no ves, tú no ves, y yo sé que es tu cruz, pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Con el tiempo aprenderás que más hermoso es pensar que no miras. De las flores su armonía y su color yo te las voy a enseñar. Te diré que el ancho mar es tan azul como tan bien son tus ojos. Tú no ves, tú no ves, y yo sé que es tu cruz, pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Él estará junto a ti. Alberto Escudero, y si sangra tu corazón, no te olvides que mi amor estará junto a ti. Bueno, sí, hago temas de Nino Bravo también, este tema es de Pomada, y la versión esta es de Sabroso. Pero qué hacés, música profesional vos ya. Sí. Se nota, se nota, impresionante. Felicitaciones. Gracias. Me encantó, me encantó. Joven, ¿cuántos años, Alberto? 25. ¿Y tenés el eudónimo ya, no? No, tú usás ese, Alberto. ¿Y cuánto es el canon? Ya empezá a venderte. Impresionante. Sí, sí, la verdad que... Contrataciones ya, vamos. No, 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 no. Entró con los botines de punta, mirá. Entró así, con los botines de punta, impresionante. Mirá los dos. Se miraron los dos. ¿Quién va a hacer la devolución acá? Bernabé. ¿Lo conocés a Bernabé? ¿Soy de acá, de Realicó vos? No, soy de Winkermanco. De Wink. Bueno, la verdad que Realicó se está perdiendo un show espectacular desde que empezamos. Genial. Tenés un timbre de voz espectacular justo para lo que estás haciendo. Y si cantás tema de Nino Bravo también, o sea, encaja perfecto. Esta versión es sabroso, me dijiste. Está bien, muy bien, muy bien logrado. Solo como todos, ¿no? Algunos detalles, pero creo que en esta carrera que estás comenzando, en esto que... Bueno, hoy lo disfrutamos porque no hay quizás puntaje. Pero de a poquito autodesafiarte, practicar, informarte lo más que puedas para corregir pequeños detalles, nada más. Tenés un timbre para lograr muchas cosas. Una buena voz, ¿eh? Te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, querido. Un placer, ¿eh? Un placer. Por eso, en la presencia, viste, arriba el tipo. Por eso digo, este me parece que es pro. Muy bien. Ya tiene escenario. A parte de la pinta que trajo. No, no, impresionante. Bien, ¿eh? Muy bien. Me encanta el nivel que tenemos hoy, ¿eh? Vamos. Vamos. Muy bien.